El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo veintisiete. —Está despierta —dijo una voz femenina, y Elizabeth se incorporó, aturdida y parpadeando. Era por la mañana. Estaba en una cama llena de bultos, bajo una manta raída. Frente a ella estaba la única ventana de la habitación y una puerta tosca de madera. En un pequeño jarrón sobre la mesa auxiliar vio una orquídea morada, que parecía recién cortada, torcida, con un pétalo doblado. La mujer que había hablado tenía unos treinta años y el cabello castaño, un vestido oscuro y sencillo y sangre en las manos y brazos. —¿Sangre? Elizabeth se despabiló de inmediato y saltó de la cama, alejándose de la mujer tanto como podía. Se aplastó contra la pared opuesta con el corazón desbocado. Recordó las fauces abiertas del sabueso de sangre, su aliento caliente, el atisbo de su lengua roja, y algo después de eso, algún tipo de destello. —No temas —dijo la mujer—. Tu hermana ha perdido mucha sangre, pero se pondrá bien. Ahora podía ver la habitación entera. También allí había un hombre mayor, de unos cincuenta, vestido con ropa del abriego, una camisa blanca de mangas enrolladas y una gorra. Y había una segunda cama, donde Catherine yacía inmóvil. No era Catherine. Era ese hombre extraño del mundo antiguo. La sangre había teñido de rojo toda la parte delantera de su vestido. Había una palangana llena de sangre en la mesa cercana y tiras de tela ensangrentada. Y un trozo redondeado de plomo. La bala que le habían sacado del vientre. Él no es mi hermana. Pero era más fácil decirlo ahora que Bisandre estaba inconsciente, pues Catherine parecía ella misma. Como si fuera a abrir los ojos y ser ella. —Me llamo Polly —estaba diciendo la mujer—. Y este es mi hermano, Lorenz. —Quizá era ella —pensó Elizabeth. —Quizá los últimos días había sido un mal sueño. Quizá en un segundo Catherine despertaría. —¡Arventas! ¡Arventas, Fermaran! —comenzó a murmurar Catherine en lengua muerta. Elizabeth se estremeció. —No deja de hablar así —dijo Polly. —En otros idiomas. —No nos quedaremos mucho —dijo Elizabeth. —Nos recuperaremos y nos marcharemos. ¿Dónde estamos? —Esta aldea es Statton. —¡Statton! —exclamó Elizabeth. —Tu hermana te trajo aquí antes de desmayarse. —Statton era la aldea que Redland George le había dicho que buscara. Catherine, Bisandre, debió localizarla, a pesar de la debilidad por la pérdida de sangre. Parecía haberse desmayado. Estaba tan familiarizada con esa imagen que casi esperaba que abriera un ojo y se lo guiñara en secreto. Catherine había aprendido a desmayarse dos años antes y lo hacía a un menudo, para librarse de compromisos. Se desmayaba, la tía corría a atenderla con sales de olor y Catherine se recuperaba y sonreía con debilidad, insistiendo en que se encontraba bien. —No deberías mentirle a la tía —le dijo Elizabeth la primera vez— y Catherine se levantó de la cama y la abrazó, con esa espontaneidad tan suya. —Lo sé, vamos, bajemos. A veces Elizabeth se había resistido a aquellos abrazos, sin darse cuenta de que algún día terminarían. Sentía en ella las miradas expectantes de Polly y Lawrence. Ya debían recelar después de que la chica herida hubiera arrastrado a la otra hasta la aldea, pero Redland le había ayudado. Redland le había dicho que era seguro justo antes de que Visander lo matara. Elizabeth tomó aire. —Me han dicho que aquí vive una mujer llamada Ellie Lange —dijo Elizabeth con cautela—. ¿La conoces? Polly intercambió una mirada con Lawrence. —Estabas durmiendo como un tronco —dijo Polly. —Quizá deberías descansar. —¿La conoces, verdad? —replicó Elizabeth. —Es mi tía —contestó Polly después de una pausa reacia. —Entonces puedes llevarnos con ella. —Ella no recibe visitas. —¿Por qué no? —Silencio. Sabía algo. Algo que no estaba contando. Elizabeth notaba su importancia en la tensión del aire que parecía cargado por un millar de palabras no pronunciadas. Los lugareños intercambiaron otra mirada. Elizabeth se acercó a ellos con urgencia. —Nos envía un hombre llamado Redland George. Me dijo que nos ayudaríais. —Me dijo que Ellie Lange conoció a mi madre. En el denso silencio, el rostro del hombre se llenó de incredulidad, pero Polly casi parecía haber esperado la pregunta. —No puede ser —dijo el hombre. Polly lo detuvo. —¿Cómo se llama tu madre, niña? —le preguntó la mujer. —Eleanor —contestó Elizabeth. —Te dije que no debíamos recogerlas. —Tu hermana es su viva imagen —dijo Polly, como si lo hubiera sabido. Cuando apareció en nuestra puerta con el vestido lleno de sangre, fue como si la historia se repitiera. Elizabeth la miró fijamente. Estaba diciendo a aquella mujer que su madre había estado allí. ¿Que había llamado a aquella misma puerta con el vestido ensangrentado? —Sí, la conocíamos —dijo Lorenz furioso. Se alojó aquí un tiempo. Ese es el motivo por que la señora Lange no puede —Polly lo acalló. —¿Por qué no bajas a por algo de leña en lo aire? —Queda poca. Y como Lorenz parecía a punto de objetar, continuó. —Yo estoy bien. Solo voy a volver a meter a la niña a la cama. A Lorenz no le gustaba y les echó una mirada que parecía decir —Esta habitación está llena de problemas. Pero las dejó solas y, mientras lo hacía, Elizabeth se apartó de la pared para dirigirse a una silla que había junto a la cama de su hermana, sin dejar de mirar a Polly. —¡Tú sabes algo! —le espetó. Polly no contestó. Solo la miró con gesto preocupado. —Sé por qué dormías así. No era lo que Elizabeth había esperado que dijera. No, solo estaba. Es la magia antigua, ¿no? Has usado demasiada. Elizabeth la miró. Unas fauces oscuras se abrieron para devorarla, pero entonces cerró los ojos con fuerza y se produjo un destello. Cerró los puños sobre la tela de su falda. —¿A qué te refieres? Yo solo era una niña la primera vez que tu madre vino a Statton. —La primera vez. —Vino aquí tres veces —dijo Polly. —Para dar a luz. —¿Qué? —replicó Elizabeth y se sentó con brusquedad. Miró la habitación, parpadeando, dándose cuenta de que había nacido allí, en aquella aldea, quizá en aquel mismo dormitorio o cerca. Statton era su lugar de nacimiento y quizá esa era la razón por la que Redland la había enviado allí. —No, Redland no. La dama. Él era el enviado de la dama. Ella me ha enviado aquí. Sentía la mano del destino guiándola, llevándola allí por alguna razón. Polly se acercó a la palangana y comenzó a lavarse la sangre de las manos. —Mi tía es matrona. Tu madre acudió a ella para parir a tu hermano, y dos veces más después, contigo y tu hermana. —Ese no es mi hermano, quiso decir. Miró a Katherine, dormida en la cama. Este no es mi hermana. —Después del nacimiento de tu hermano, mi tía enfermó. Ya no podía trabajar. Lori culpa a tu madre. Dice que ella nos trajo mala suerte. Fui yo quien ayudó en tu parto y en el de tu hermana. Elizabeth miró las manos de Polly, llenas de callos y enrojecidas por el trabajo, mientras se las secaba con una de las toallas junto a la palangana. —Esas son las manos que me trajeron al mundo. Volvía a sentirse como si su madre estuviera a su lado, y se le erizó la piel al estar tan cerca de sus propios orígenes. Después de secarse las manos, Polly apartó las colchas de la cama de Katherine. La imagen hizo que los pensamientos de su madre salieran en desbandada de la mente de Elizabeth. Había esperado ver un montón de sangre y vendas. Katherine había recibido un disparo a bocajarro y después había cabalgado herida durante más de una hora. Aunque parecía imposible, casi había curado. La piel que no estaba cubierta estaba enrojecida, pero no tenía ninguna herida. Elizabeth miró a Polly. —¿Ves? —le dijo Polly. —Yo sé bien lo que se siente estando agotada. Y lo que significa guardar un secreto. Algo que pasa de madre a hija. En mi familia también conservamos algo de la vieja magia. —Magia curativa —pensó Elizabeth. Una estirpe de matronas escondiendo lo que sabían hacer en realidad allí, en mitad de la nada. —¿Eres una descendiente? —dijo Elizabeth. —¿Una qué? —le preguntó Polly. Elizabeth abrió la boca para decírselo, pero después la cerró de nuevo. Polly estaba ayudándola. Era una buena mujer que usaba su poder para sanar a la gente que acudía a su aldea. No sabía nada del mundo antiguo ni del rey oscuro. No debía meterla en aquello. A ella la habían obligado, y solo le habían pasado cosas malas después. —El peligro del que vosotras huís —le dijo Polly. —Es el mismo peligro del que huía vuestra madre, ¿verdad? Elizabeth asintió. Eleanor había estado escondida allí, pero no le había contado a Polly de qué se escondía. —Nos persigue un hombre —dijo Elizabeth con cautela. —Ha asesinado a una de mis amigas, Sarah. Redland George nos dijo que viniéramos aquí. Nos dijo que buscáramos a Ellie Lange, que ella sabría qué hacer. Polly la miró. Ahora que Elizabeth sabía que era una sanadora, la sangre de su ropa no le daba tanto miedo. —Puedo llevarte con ella, pero ya no es lo que fue —dijo Polly. —Sólo quiero hablar con ella. —Muy bien —replicó la mujer como si se decidiera. —Mañana iremos juntas. Tu hermana estará despierta para entonces. Se giró y remetió las sábanas alrededor de la silueta de Katherine. Después se marchó del dormitorio, cerrando, pero sin asegurar la puerta a su espalda. Elizabeth se quedó sola con Katherine. Arrastró la pesada silla de madera hasta la cama y volvió a sentarse. Miró el rostro blanco de Katherine, su cabello rizado, las inusuales manchas de barro y suciedad en su piel. Cuando Katherine fingía desmayarse, Elizabeth siempre hacía guardia para decir, cuando el camino se despejaba, —Ya está. Se han marchado. —Ya está. Se han marchado —susurró en ese momento, pero no ocurrió nada, porque no era Katherine, pero se parecía a ella. Se parecía mucho a ella. Y quizá mientras Bissander dormía podría fingir que su hermana seguía allí. —¿Llevas pendientes? —le dijo, pensando que podría hacer feliz a su hermana. —La tía debe de haber dejado que te los quedes. Tu vestido tiene esas mangas que te gustan. Siento lo del color. El rostro de la almohada no cambió. Ni siquiera un poquito. —Te has casado con Philip. Fue justo como querías. Yo iba a quedarme contigo. Íbamos a tener un establo enorme para Lady Verdinell. Iba a asegurarme de que las cosas fueran fáciles. No iba a quejarme si tocaba Schubert todo el rato. Ni siquiera es tan estridente. Tenía los puños cerrados sobre la falda, sentada en una silla demasiado grande para ella. Por favor, despierta. Pero no lo dijo. Tengo mucho miedo. Eres Lady Crenshaw. Puedes celebrar fiestas. Philip no es un viejo. Sin respuesta. La realidad parecía aplastarla en aquella habitación. Catherine parecía un cuerpo velado antes del entierro. Como si sus tíos fueran a aparecer para presentar sus respetos antes de que los hombres fueran a recogerla para llevarla al cortejo fúnebre. Catherine estaba muerta. Estaba mirando el cuerpo muerto de su hermana, que por la mañana despertaría y caminaría, habitado por su asesino. Se frotó los ojos con el antebrazo y miró las orquídeas púrpuras en el jarrón de la mesa auxiliar. Antes de llegar a Londres, a Catherine le gustaba recoger flores. Elizabeth tomó una orquídea y se la puso a su hermana en el pecho. Siento que no pegué con tu vestido. Y entonces fue cuando Catherine abrió los ojos. Vio a la niña. Estaba mirándolo, todo cejas y ceño fruncido. La habitación hedía humanidad. Humo de madera, sudor y, debajo, el fuerte olor de la sangre. Una casa humana, una aldea humana. Sólo hay humanos hasta donde el ojo puede ver. Y, aún así, allí estaba aquella niña. Y él lo había visto. Había visto con sus propios ojos cómo aquella niña invocaba la luz. Se incorporó, quitándose el tallo de la flor del pecho. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo he dormido? Intenté llevarte a tu aldea, pero cada vez estaba más débil. El arma de ese hombre era más poderoso de lo que pensaba. ¿Hablas inglés? Dijo la niña, frunciendo el ceño y frotándose los ojos con el brazo. Bissander se llevó la mano al lugar donde debería tener una herida reciente, sólo para descubrir que le dolía, pero que había empezado a cicatrizar, como si se la hubiera hecho hace días, y estaba sana, libre de infección. ¿Eres tú quien me ha curado? No, fue uno de los humanos de esta casa. Tú no eres uno de ellos. Sí, lo soy, y tú también, así que puedes cerrar el pico sobre los humanos, porque te están ayudando a pesar de que mataste a mi hermana. Tú eres su descendiente, tienes su poder, dijo Bissander, el de la portadora de la luz. Sintió que las lágrimas le inundaban los ojos. Era asombro y alivio y una sensación de justicia. Allí donde haya luz no puede haber oscuridad. Las viejas palabras subieron hasta sus labios. Allí donde haya oscuridad, siempre habrá un portador de luz. Pensó en Indébiel, en ese cuarto miserable, en su luz extinguida, y allí, en aquella casa sucia, estaba la portadora de la luz. Sabe Indébiel que estás viva, portadora de la luz. Le dolía el corazón, más que la herida de su costado, que estaba sanando tan rápido que casi podía sentirla uniéndose. —No conozco esas palabras —dijo Elizabeth—. Yo no hablo ese idioma. —¿No sabes qué eres? Se hirió de la cama, teniendo cuidado con su vientre, todavía dolorido. Aquel cuerpo humano era frágil y casi se había desangrado. Sintió una punzada en el hombro y se bajó la tela de su atuendo para ver la marca de una dentellada, también parcialmente sanada. Un segundo más y el perro de la sombra lo habría destrozado. Aquella niña lo había salvado. La miró. Tenía el cabello castaño y mate, unas cejas demasiado oscuras. Estaba ante él con sus cortas piernecitas infantiles y un peto sucio. Parecía humana. Una niña. Y no lo sabía. No sabía lo que era. —¡Selo de la dama! —dijo la niña. —La reina. Está hablando de la reina. La niña se abrió tres botones del cuello del vestido y sacó un trozo de metal colgado de un cordón de piel y se lo enseñó. Atrapado en sus pensamientos, Bisander tardó un instante en reconocer lo que la niña tenía en la mano. Cuando lo hizo, casi retrocedió. El medallón del espino. Había pasado tanto tiempo que su brillante superficie se había estropeado para siempre. Parecía antiguo. Una reliquia olvidada. Era un símbolo de todo lo que había perdido. No había esperado regresar y encontrar que el mundo entero había desaparecido y que lo único que quedaba era aquella niña. La miró. La emoción que lo abrumó fue casi un dolor. Una sensación de soledad absoluta. La oscuridad estaba ya allí, en aquel mundo, y la portadora de la luz era una niña. Ignorante y demasiado pequeña. Y aún así el medallón era una señal, como la luz que había escapado de ella cuando la oscuridad se cerró sobre su garganta. Si ella era todo lo que había, entonces la protegería. Lucharía por aquella única chispa, solo en la oscuridad. Se levantó de la cama, descartando sus heridas esta vez, y se postró sobre una rodilla. Mi reina, dijo, soy tu campeón. En lugar de tocarle la cabeza y pedirle que se levantara, la niña frunció más el ceño. Si yo soy tu reina o lo que sea, entonces tienes que hacer lo que yo diga. Sal de ese cuerpo. Tu hermana se ha ido, le dijo Bisander. No puedo salir de este cuerpo, como tú no puedes salir del tuyo. Puede que ella notara que era cierto, porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero eran lágrimas furiosas. —Entonces déjalo morir. Sal. Vete. —Tenemos que encontrar a Ectalion, le dijo, y evitar que Indevil traiga de vuelta al rey oscuro. —No, no tenemos, replicó Elizabeth. Yo no tengo que hacer nada contigo. Voy a conocer a la señora Lance, como Redland me dijo que hiciera antes de que tú lo mataras. —Los perros tienen mi olor. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. —Entonces vete, le espetó Elizabeth. He jurado protegerte, le dijo Bisander. —¿Puedes hacer eso yéndote? El rostro de la niña estaba tan nublado como el cielo durante una tormenta. —Tú eres mi reina, dijo Bisander, y yo soy tu campeón. Elizabeth se quedó donde estaba y admirarla. Bisander intentó no sentirse como si estuviera colocando una bandera en un campo de batalla. —Entonces iremos a conocer a la señora Lance, dijo Elizabeth. Y ella me ayudará a encontrar a mi amiga Violet. Y tú te callarás y no matarás a nadie ni dirás nada en ese idioma tan raro.